Amigo de Yo Influyo, bienvenido una vez más a esta reflexión semanal en la que muchos han dicho que en fiestas patrias tuvimos el golpe más duro en nuestra patria y que incluso estamos perdiendo la libertad. Es cierto que las reformas que ya pasaron y pasarán son un peligro para el sistema que tanto nos llevó construir, consolidar y que ayudaba a fortalecer el estado de derecho y la división de poderes. Pero ahora estamos en una época en la que nos toca ver cómo las cosas se desmoronan poco a poco. Una oposición desmantelada y un oficialismo ilegalmente grande. La pregunta es ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Durante los últimos años hemos visto cómo se nos han prometido infinidad de cosas, desde superficiales hasta complejas. Promesas como acabaremos con la corrupción y no nos endeudaremos más. Además de tendremos la salud de Dinamarca o refinaremos el 100% de nuestro petróleo. Pero realmente, de forma evidente, podemos asegurar que todo esto ha sido un fracaso. Hay un lema que alguien hizo famoso. Ustedes me dirán quién. No mentir, no robar y no traicionar. Lo que dicen es verdad o es pura pantalla. Bueno, vamos a las cosas. No mentir, en la que todas las mañanas sale el presidente a practicar su actividad favorita. Mentir constantemente sobre la realidad, exponiendo verdades a medias, mentiras completas, atacando opositores desde su tribuna y a construir la narrativa que a ellos les conviene para tapar las realidades que duelen y que no quieren que a las personas, los votantes, vean. Claro que en conclusión, obviamente mienten. Pero además, no robar. Pero espera, ¿no fue en este sexenio lo de Segalmex, que fue tres veces lo de la estafa maestra? ¿O no fue en este sexenio lo de la eliminación de los fideicomisos que, por cierto, nadie sabe dónde fueron a parar esos recursos? ¿O los aumentos irracionales a los presupuestos de obras ridículamente ineficientes que llevan años tratándose de realizar, pero hasta la fecha no se han terminado de construir? ¿Y lo que hay falla? Ah, pero ya se inauguraron tres veces. Ahora, no traicionar. ¿Pero no traicionar a quién? ¿Al pueblo? Ya lo han traicionado. Están implementando los cambios a la ley, cuya consecuencia será que queden totalmente desprotegidos. Que sin organismos autónomos, poder judicial, independiente, un gobierno transparente o un mínimo de decencia en la política, ya traicionaron y siguen traicionando al pueblo. Pero también ya traicionaron a los empresarios, a los que les dijeron que no iba a pasar nada y que no había de qué preocuparse. Ya traicionaron a sus principios, que con la frase que deja López Obrador al final el sexenio, nos lo deja claro como el agua. Buscar el equilibrio entre principios y eficiencia. Y como quieren ser completamente eficientes, hay que eliminar todo rastro de principio. Pero vamos, hasta lo lograron con Yunes. Yunes traicionó a su partido para que Morena traicionara al pueblo para que la reforma judicial pasara. Entonces, ¿no traicionar a quién? Y la verdad que no sabemos, porque pues este famoso lema no le queda a ellos. México tiene la urgente necesidad de buenos políticos, nuevos liderazgos y una visión a futuro que de verdad sea trascendente. Con un propósito donde cada ciudadano esté al centro, no el voto que significa ese ciudadano. Hay que entender que el voto surge del convencimiento y por eso es importante no andar simplemente de dientes para afuera prometiendo cosas porque hay que cumplirlas, hay que trabajar, hay que mejorar. Y esto no se consigue fácil, pero tenemos que lograrlo. Porque recuerda que si tú estás viendo que algo está pasando mal y que debe corregirse, a lo mejor no deberías esperar a que alguien más lo viera y tendrías que ponerte manos a la obra. Es desde nuestro propio entorno desde donde podemos generar cambio, impulsar conciencia, influir con hechos, buscar el bien común. Hoy queda claro que el actual gobierno no se está preocupando por el bien común, sino el bien del régimen, para el régimen y por el régimen. Y los mexicanos simplemente no pintan en el plan. O si pintan, pero solo para darles los votos. Y es que no tienen por qué pensar en las personas concretas. Pues ya lograron su objetivo, tener el poder absoluto. Por ahora, hay mucho que trabajar y los jóvenes tenemos que ser protagonistas de ello. Y adelanto que la oposición está en renovación de sus líderes de partido. Lo que significa que en realidad están decidiendo el futuro de sus partidos, de sus decisiones, de sus opciones y solo queda ver qué decisión tomarán al respecto a lo que quieren en el futuro de sus partidos y en el futuro de México. México perdió. Lo que sucedió frente a nosotros es una atrocidad. El dolor de que en México todo lo que construyeron generaciones por décadas terminó rápida y abruptamente en el basurero. Y todo por una decisión antidemocrática del INE, del Tribunal Federal Electoral, de los diputados, de los senadores, del presidente y del partido oficialista. Los que se vendieron como protectores del pueblo han vulnerado los derechos de los mexicanos más que nunca. Y ahora la ciudadanía está más enojada de lo que ellos quieren admitir. Y por otro lado, muchos siguen pensando que los mexicanos por alguna razón siguen apoyando abiertamente al gobierno actual. Hay que ser realistas. Solo el 54% de los mexicanos votó por Morena en estas elecciones. Y claramente hubo voto dividido porque la oposición no logró convencer a los votantes de su candidata presidencial. Y esto lo entendió Morena. Pero esto no significa que la ciudadanía les confió el poder absoluto. En México, más del 70% de los legisladores son de Morena. Y las decisiones ejecutivas y legislativas son hechas por una sola visión. Sin tomar en cuenta otras visiones, aunque el 46% de los mexicanos no estén de acuerdo con lo que están haciendo. Solo se ven al ombligo. Es el partido oficialista el que sin saber ganar aplasta. Esto significa que por unos tres años aproximadamente el poder no será usado por ningún otro partido. Y esto es de miedo. Algunas de las prácticas corruptas de las que tenemos que cuidarnos es la preferencia que le tendrá el gobierno a los estados y los municipios que ellos gobiernen. Así como la roña que le tendrán a los que no. Porque esto es una práctica común. Si no eres municipio que obedezca a la voluntad del poderoso en turno, les detienen el presupuesto. Si no estás conmigo, estás contra mí. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con la seguridad y las acciones de la Guardia Nacional. Ya que las reformas que vienen son de la Sedena y la Guardia Nacional. Y esto solo se pone más peligroso pues a los mexicanos que cada vez más están vulnerables, a los que sucede con una militarización que huele a tiranía. Y claramente hay que tener cuidado con lo que pasa y seguirá pasando desde el gobierno. El nepotismo, el influyentismo y el perdón de los corruptos siempre y cuando los apoyen explícitamente y les ayuden a consolidar el actual régimen. Esto pasó con Barlet, con Yunes y con cientos sino miles de políticos. Porque hay que recordar que la naturaleza de Morena surge de ser un partido que se construyó por chapulines, sin convicciones, traicioneros de sus principios, desechos políticos que no encontraban lugar ya en sus antiguos partidos. Fueron por el hueso, saltaron del PRI, del PAN, del PRD. Es obvio que lo que tenemos enfrente es una masa de grillos y que en el color no debemos confundir que también son corruptos. Porque cambiar de partido no elimina el pasado, solo lo esconde por un rato. Y aquí está el peligro de la desaparición de instituciones como el INAI, que cada vez más facilitarán la mentira y esconder los errores, corrupciones y problemas del gobierno actual. Que claramente sí los tienen. Queda claro que el poder se le ha dado a aquellos que querían tener todo el poder. Y como mexicanos lo que deberíamos hacer es prepararnos, estudiar, escuchar, aprender, descubrir, acercarnos a nuestros hermanos de todos colores y todos niveles para tener argumentos, para parar el deterioro y empezar a construir de vuelta todo lo que Morena ha destruido. Los jóvenes no nos rendimos. Queremos ver el futuro con esperanza y queremos salir adelante en lo que viene para México y el mundo. Somos el presente y somos el futuro. Una vez más, lanzo una provocación a las generaciones más adultas. Tómenos en cuenta, impúlsenos, enséñenos, ábranos las puertas. Queremos trabajar. Ustedes no son eternos. Nosotros podemos ser su mejor herencia. Aquí estamos los jóvenes y estaremos siempre. Claro que ahora en la sección histórica no podríamos hablar de otro tema que no sea la independencia de México. Más específicamente del grito. Claro que festejamos la independencia el 15 de septiembre en la noche. Pero también hay que recordar que no se consuma la independencia sino hasta el 27 de septiembre. Pero entonces, ¿qué festejamos el 15? El inicio de un movimiento, que Miguel Hidalgo gritó y que dijo que viva Fernando VII. Bueno, profundicemos un poco. Muchos de los héroes que nos dieron patria no son los que querían independencia sino el regreso de Fernando VII. Porque hay que recordar que como ya comenté en una columna pasada, Napoleón invade España y derrocó al rey. Y la nueva España lo único que quería era al rey de vuelta. Hasta incluso poco antes de la independencia. Incluso las palabras de Iturbide al respecto son, tenemos que desatar el nudo sin cortarlo. La narrativa de que los españoles nos tienen que pedir perdón está basada en un victimismo que no debería de suceder. Y deberíamos de entender que o el mexicano es chingón o chingado. Y nosotros claramente luchamos por el México chingón. Nos presumimos de esa manera, pero nos cuesta trabajo ser congruentes con esa idea. Bueno, vamos a centrarnos en algo más específico ahora. El momento del festejo de la independización. Y Iturbide es quien finalmente nos da patria. Y conmemoramos el logro de la independización de México con el grito. El cual, según muchos, marca el inicio del movimiento independentista. Y lo celebramos saliendo al balcón en Palacio Nacional, en el que se encuentra la famosa campana. Y se recitan una serie de frases en la que se trata de conmemorar la independencia, pero también a los mexicanos. Y esto, resaltando a los que consideramos héroes de México. Pero no es ni Benito Juárez, ni ningún priista, el que da comienzo a esta tradición como la conocemos. Es Maximiliano de Habsburgo, quien sube al balcón vestido de charro. Sí, el odiado emperador vestido de charro en el balcón y da el primer grito de independencia. El primer grito de independencia de la historia de México, marcando el inicio de una tradición. Es irónico porque hoy este grito está usado para virtualmente cualquier propósito propagandístico como se mostró ahora el 15 de septiembre, gritando ¡Viva la 4P! Mostrando que primero, ningún presidente en la historia ha dado el grito con las palabras 100% correctas. Ya que omiten el pequeño detalle de ¡Viva Fernando VII! Pero todos gritan algo diferente según la conveniencia del momento. A mi parecer, es algo que podría considerarse ignorancia, desconocimiento histórico, pero también tradición. Y es que nunca nos hemos preocupado por dar el grito de independencia de la mejor manera posible. Ni congruente con quienes somos, ni con nuestra historia. Pero vivimos en la fiesta de la independencia, apenas conociendo qué estamos celebrando. Si nos vamos a términos estrictos, México es un adolescente en el mapa internacional. Solo llevamos 200 años como nación independiente. Y justo este famoso grito nos muestra que uno de los principales problemas de un adolescente es la falta de identidad y la búsqueda de la misma. Ahora, cuando escuches el grito, piensa que Maximiliano, con un traje de charro, fue quien inauguró esta tradición desde el balcón que dicen donde estuvo Hidalgo. Y que según muchos, también le debemos las enchiladas suizas, porque sí, esto es parte de nuestra identidad. Amemos quienes somos, no nos odiemos a nosotros mismos. Odiar nuestro pasado es odiar todo aquello que construyó nuestra identidad. Y desconocer las bases de lo que somos y seremos en el futuro. Tenemos que seguir viendo a futuro. No hay de otra. Y con energía, ganas y esperanza. Y mucho trabajo, porque México tiene retos grandes. Y el mundo está pasando por un momento, por decir, complicado. Pero siempre hay luz. Por eso, entra Yo Influyo e infórmate de lo que está pasando. Ahora, tú, que estás preparado e informado, a Influir.